Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo. La patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestro suelo.